¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! Buenas noches, amas y caballeros. Acérquense, mírenme, vacílenme, bócenme. ¿Qué pasó? ¡Hey! No oigo nada. ¿Cómo es? Señores, esto es serio. Esto es en carne y hueso. No es cuento, ok. Bueno, queremos informarles que esta noche nuestra actividad se va a componer en dos partes. O sea, son dos carnas arregladas para todos los que hayan. Queremos decirles que la noche de hoy, esta orquesta que nos acompaña, es una orquesta triunfadora en Cuba. ¡Yes! ¡Qué mundo entero! ¡30 países! ¡5 continentes! ¡10 discos! ¡Cuidado! ¡10 discos! Porque existo como... ¿como qué? ¡El AIDA! ¡El AIDA! Y de El AIDA. El AIDA es otro disco de otra cosa que se nos ha de bonita. Bueno, es una orquesta que todos los cubanos que estamos aquí conocemos. El tema de El AIDA fue un tema en el cual nuestro director, el director de esta orquesta, que no sé ni cómo se llama la orquesta esta, ganó el premio ASCA, en el 1999, en los Estados Unidos, como mejor premio de composición. Para mí, en esta biblioteca Espíritu, es un honor, un orgullo y un gran placer presentarles para todos ustedes, a los hermanitos Simonet y su amor. ¡Gracias! 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 Todo el mundo me viento, ¿qué le ves? Porque en La Habana hay una pila de los dos Quiero cantar de cosas maravillosas En provincia que sobrosa Como cantor de aquí, Señor Tierra, Santia, Guerra, Tuna de Troja y Trabajo Trabajo y todo su llanura Y son testigos tirados Tanto a ver el empleo de la tierra Que el gran cantor Alcanza con su rumba y su reto ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Tiene mucha virtud, bailando su juventud, cantando siempre con su sabor. ¡Hala! A su barrio que inventó la elegancia, la volvente a raya con la mano. ¡Vamos allá! Yo siempre siempre me llamo nuestro, porque alimenta mi sentimiento, pero ahora te quiero cantar por la piel. ¡Póngame! ¡Arriba el toque! Es que la van a que yo soy, me tienes que ser a tu piel. Es que es todo eso que me llamo. ¡Pero si la no trae inocencia, que mi alma se gozara! No sufriría la pena, porque de que no ahora, se ha despejado. Es que la van a que yo soy, no valía los cubanos que vinieron a él. ¡Pero si la van a que yo soy, me llamo! ¡Pero si la van a que yo no se quedó! ¡Pero si la van a que yo no se mató! ¡Esta lo puedo decir! ¡Pero si la van a que yo soy, me llamo! ¡Pero si la van a que yo soy! ¡Qué cosa! ¡Eh! ¡Eres no es la que me llama! ¡Vamos a la vida! ¡Eh! ¡Aquí mi! ¡Eh! ¡Eres no es la que me llama! ¡Vamos a la entretención! ¡Vamos a la una! ¡Eres no es la que me llama! ¡Vamos a la vida! ¡Venga, no me la va! ¡Vamos a la que! Es por eso que me llamo a mí Si no llamo a él, lo que es para Madrid que dice que a mí Es por eso que me llamo a mí Como se dice el soledad, como se usa el soledad Es por eso que me llamo a mí En la aseguradora, cuando te ringan Me llamo a mí Es por eso que me llamo a mí ¡Venga! ¡No es lo que brilla! ¡No! ¡No es lo que brilla! ¡No es lo que brilla! ¡No es lo que brilla! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba todos! ¡Venga! ¡Vece y el cobre, ¡Vece y el cobre! ¡Vece y el cobre, todo el mundo! ¡Vece y el cobre!